Están trabajando en esta competencia que siento que no lo están tomando en serio Ese reto de hoy estuvo patético En la convivencia es de terror Así que yo he decidido que la próxima semana serán dos las eliminadas ¿Cómo? Ah, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, sí señor La que elimine el público y la otra la elimino yo ¡Uh! Se van dos ¡Nosotros no contamos! Así que señoritas La próxima gala desde que arranquemos todas estarán en zona de peligro ¡Ay! Y ninguna podrá salvarla Así que eso es todo Yo me voy con mi corona a otra parte, gracias Bueno, el SAR terminó Pero vino con todos, Mel Increíble Tremenda sorpresa para todos Mira la cara de las muchachas Bueno, a darle con todo Durísimo y con muchas ganas después de ese anuncio Bueno Osmel llegará con el cuchillo bien afilado con la espada desenvainada la próxima semana Y usted no lo cambie que enseguida le decimos cómo podrá votar para salvar a Caterin y Lisandra Además llega el tan esperado desfile en traje de baño tu favorito Mis bellezas se unen a gente de zona Así es que no le cambie Esto es nuestra belleza Latina Familia Osmela Corona Todos necesitamos un cómplice de belleza Nueva crema dental Colgate Optic White Express White No soy yo Tiene un ingrediente blanqueador recomendado profesionalmente peróxido de hidrógeno para dientes más blancos en tres días Sin el lío de los tratamientos de blanqueamiento Mi mejor cómplice de belleza Pensé que era yo I mean mi otro cómplice de belleza Brilla sin tanto el lío Nueva Colgate Optic White Express White Dientes más blancos en tres días A puro grito explota Cintia en contra de Natalia en el corte comercial y nuestras cámaras lo captaron todo La chilindrina destapa desconocidos e íntimos detalles de la vecindad en un libro Hablamos con ella en exclusiva Gerardo Ortiz sufre un nuevo atentado y tenemos la última información de la balacera en la que se vio envuelto Noticia de último minuto La original Banda El Limón sufre un accidente mortal en Guatemala Tenemos todos los detalles en sal y pimienta Quintos dólares Y esto es nuestra belleza latina por Univision Le recordamos que Katherine y Lisandra son las dos bellezas sentenciadas de la noche y solo usted podrá salvarlas ¿Cómo? Ya mismo le contamos porque ahora llegó el momento donde los caballeros dicen presente Sí, señores Esta vez desfilan al ritmo de la música de gente de zona y su tema Yo quiero en una pasarela salvaje y con las joyas de Katherine Evans disfrútatelo Fuerte el aplauso para ellas familia ¡Acción! ¡Acción! ¡Suscríbete! 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 por fuera de la prueba y entonces ahí entra Natalia que dejó al descubierto la estrategia que dice ella fue de Mariana, de Cintia y de Clarisa Cintia, Mariana y Clarisa me dijeron que Katherine tenía que quedar afuera porque era dinero y que por la plata baila el mono y estas declaraciones hicieron que se armara otra pelea, pues Cintia se fue a atacar a Natalia tras bastidores y durante los comerciales como nuestras cámaras no paran de grabar fuimos testigos de todo lo que pasó escuchen esto y dime que esa forma que lo dijiste Natalia, eres fea ya no te creo lo de tu hija ya no te lo creo que lástima me das me das lástima cuando me atacan simplemente me defiendo y eso es todo lo que yo hago en ningún momento yo mentí yo dije lo que pasó cuando, de hecho yo a la que yo quería sacar era a Francisca porque ella ya había ganado un reto el día anterior y resulta que ahora yo termino siendo la fea del cuento la mala como toda la vida a mi no me importa simplemente si no me van a querer por ser como yo soy ni modo simplemente yo digo lo que yo siento y lo que es bueno yo pocas veces he visto peleas como esta tras bastidores cintia explotó de una manera muy visceral que lo que dijo siento yo que fue muy sincero en contra de Natalia porque estaba sabes cuando la gente está tan impotente la rabia que se está aguantando las lágrimas para no darle el gusto a la otra persona de llorar así era y la acusaba y le decía tú eres fea y le apuntaba el dedo en el pecho que yo dije en cualquier momento se van a ir a las manos y era un espectáculo circense porque estábamos todos alrededor y nadie podía dejar de ver lo que sucedía bueno ahí estás viendo que estaba la propia esta niña como se llama la dominicana la de la Francisca alándose los pelos y yo estaba entre Francisca y Mariana y las dos me decían a mi que Natalia estaba loca me lo dijeron a mi que yo dije wow ya están ellas verdaderamente soltando la información porque luego se empiezan a comportar de una manera muy sosegada no tienen opiniones pero hay tras bastidores de verdad que se ven que la pelea con Natalia es frontal y directa tú sabes que algo que a mi me llamó mucho la atención una fuente que habló directamente con Natalia me ha dicho algo hoy tras bastidores que yo en lo personal me quedé fría porque Natalia aparentemente esto no es confirmado pero aparentemente Natalia le ha dicho a esta persona que yo sé que es muy buena fuente y la conozco que ella ha visto todas nuestras bellezas latinas que ella ha visto todos los sal y pimienta por todos los años y que ella sabe lo que vende y lo que no vende y que cualquier cosa que ella iba a decir la iba a decir no en privado sino frente a las cámaras o sea de nuevo esto yo no lo estoy confirmando pero una fuente fidedigna me la dijo directamente de la boca de Natalia eso es lo que las chicas la acusan de nuevo una de las cosas de las que las chicas se han quejado es eso supuestamente que ella no es sincera y que todo hace show cuando se prende una cámara bueno definitivamente sabe donde meter el dedo en la llaga y nos quedó clarísimo pero la pelea les duró poco porque luego Natalia votó a favor de Cintia de una manera muy estratégica y la salvó de una posible eliminación claro que sí yo fui a conversar con ellas porque es que yo no estaba entendiendo Rodney lo que estaba sucediendo cuando vemos que hay una pelea y que se abrazan y que después vuelven a pelear pero yo conversé con estas niñas amigos más adelante se los vamos a demostrar para que usted vea cómo está la situación actual pero vamos a continuar con el programa y Bridget Ruiz como usted sabe ha sido la cuarta eliminada de nuestra belleza latina y no pudo ella no pudo contra el 72% de los votos que apoyaron a Natalia Rodney avasallante el triunfo de Natalia pero bueno también dicen que Natalia al parecer tiene más vidas que un gato y esto quedó en evidencia hoy y terminó dejando por fuera a la mexicana de Chicago nuestro Roger Borges está con ella y nos va a dar sus declaraciones adelante Roger muchísimas gracias nos encontramos aquí con Bridget que desafortunadamente quedó fuera de la competencia te molesta que solo recibís el 28% de los votos contra Natalia la verdad que no yo estoy sumamente agradecida con el público hayan sido 5% 28% 100% que me haya apoyado estoy sumamente orgullosa de haber llegado tan lejos a la competencia y tal vez la gente no me conoció como conocía a Natalia pero en que fallase porque en el caso de Natalia es bien problemática aquí según las chicas siempre se han vuelto en controversias pero el público la quiere y a ti no te quiso creo que a lo mejor quieren hasta más drama quieren ver más drama en el show y por eso eres la tercera mexicana que queda fuera de la competencia sí, así es soy la tercera mexicana así que hay que apoyar a esas mexicanas a Mariana y a Cintia por favor apoyen muchísimo a las mexicanas ¿quién tú crees que va a ganar esta competencia? ay, es bien difícil esa pregunta pero creo que Clarisa Francisca ¿y quién tú crees que debe de quedar fuera? ya estás tú fuera de la competencia así que dime aquí entre nosotros dos ¿quién tú quieres ver fuera?